¡Ay, qué joya! Oiga, pues, desnudos nacimos y luego desnudos, pues, vamos a colgar los tenis y le vamos a llegar. Así que estamos hablando de quitarnos la ropa y todo aquello que nos pesa, nos limita, nos quita libertad, nos molesta. ¿Qué será más difícil? ¿Desnudar el cuerpo o las emociones? Luego que las emociones. Ahí les va la pregunta, muchachos. Las emociones. Si el cuerpo, al final de cuentas, te tienes que desnudar en algún momento del día. Es algo que ya sabes hacer. Pero desnudar las emociones creo que cuesta mucho más trabajo y requiere así como de más esfuerzo. Yo tengo mucho pudor, la verdad, es que en el gimnasio, por ejemplo, sí es así como... Yo porque luego veo chavas así que... Con todas las guanábanas. El taca, 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 con las guanábanas y no, a mí no me gusta y no lo puedo hacer. Oye, a ti nadie te preguntó, ¿no? ¿Andar ahí con todo? ¿Así? Oye, pero tengo una pregunta. O sea, cuando van a la playa o están en una alberca y así, o sea, son de las que se ponen triple pareo... Oye, yo no uso ni bikini. ¿No usas bikini? No. ¿Pero si tienes un cuerpat? O sea, ¿usas qué? ¿De calzón largo o qué? No, no, completo, escotadón, pero uso completo. ¿Nunca te...? O sea, la panza, ¿no? No, antes sí, ya no. ¿Tú? No, yo sí. Claro, porque esta tienes una tabla. No, pero me siento mejor en bikini que en completo, fíjate, es muy chistoso. A veces me lo pongo porque es más cómodo, estás nadando con los niños y no se estén saliendo ahí las cosas, ahí a pasear, pero sí, el bikinazo, me encanta, se me hace muy cómodo. Como, les conté, ¿no? La anécdota esa con María León, que ella estaba en bikini enfrente de mí y me decía, ¿no te quieres quitar el short? No, ahorita no. ¿Y quién es María León, que tiene cuerpas asas? Ay, sí, pues tú también tienes un cuerpazo. ¿María León? Nunca, nadie, jamás. Nadie tiene María León. Nadie tiene el maría León. ¿Sabes que estoy mal? O sea, yo sé que estoy mal porque, uno, nadie se está fijando en mí y yo las últimas veces que he ido a la playa he ido sola. Y dos, de pronto ves unas chavas que están como más frondosas o que no tienen el cuerpo perfecto y están seguras caminando y no se están preocupando por si alguien le está viendo temblar. Es que a eso voy, o sea, al final del día, fíjate, que de entrada digas, nadie me está viendo, yo tengo otros datos. Dos, la verdad. Hasta fotos los mandaron. Hasta fotos hay. Pero lo cierto es que si tú usas un bikini, en realidad viene de uno porque nadie se está fijando, porque a nadie le importa. Y porque también, o sea, son muy pocos los cuerpos como de María León o de estos avatars, que son perfectos y en realidad habría que estar como en más paz con el cuerpo que tenemos y usar lo que nos dé la gana, pero cuesta trabajo. Pero es que yo vivo en una familia muy, pues, muy así. O sea, les cuento una historia. Estábamos en Tepoztlán y mi mamá estaba en traje de baño. Mi abuela estaba como ya a punto de ya empezar con demencia. Y entonces mi mamá camina, viene y se va para la cocina por algo y mi abuela le dice, dice al público, amigos de mi papá, gracias, ¿ya vieron cómo le tiembla el culo a Milagros? No, dijo eso. Y mi mamá, mira, mi mamá que venía caminando. No, reversa. No, nada más así, despacito, 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 se siguió caminando. Ay, a mí me pasó con mi hija cuando todavía la dejaba bañarse conmigo y de repente así un día así que me acerqué viendo, ay, mamá, y me haces haciendo una pompa. Me dice, ay, qué aguada. Entonces apreté, apreté y se te hacen así como, no hagan eso, no aprieten. O sea, cuando no, no, porque parecieron así como. Pasitas. Uy, horribles. O sea, luego me vine al espejo así apretando y dije, no, mejor así como está. La aguada, mejor a dejar aguadita. Pero, por ejemplo, a mí cuando yo era chiquita, mi papá no quería que yo usara bikini. Y mi mamá fue la que le dijo, no, la niña tiene que usar bikini. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo ya no pueda usar bikini? Claro. Entonces, yo empecé como con estos trajes que se veía tantito panza y luego un poquito más. Y luego ya me acabé encuerando en el zócal, ¿no? O sea, creo que mi papá tenía razón. Oye, mi mamá, ahorita hablando de las mamás, usaba bikini hasta ya con las cinco hijas, ya no tan chiquitas. Y mamá en bikini. Y yo creo que eso es lo que yo agarré, como que se me hace de verdad muy cómodo. O sea, cuando trabaja de baño, ve al baño. O sea, es como. Claro, claro. Pues muy bien por su mamá. Sí, la verdad que sí. Su mamá. Oigan, bueno, vámonos rápido a las rapiditas. Y vamos.